Estás en tu segmento Aprendiendo Monalidades. En el día de hoy te enseñaré cómo hacer estas bellas pulsas solamente con hilo. Fáciles de hacer. Miren, tienen doble color cuando quieran ponerse la morada entera o con blanca. Así. Y los únicos materiales que vamos a utilizar, miren la otra, para esta monalidad son hilo, tijera y fósforo. Los fósforos no los puse porque es un peligro trabajar con fósforo en una habitación, pero les enseñaré en las varias que hay que quemarlo y ustedes puse en su cuarto lo queman. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener el hilo medido normalmente. Luego lo vamos a agarrar y lo vamos a ir pegando con el otro. Tenemos que tener una buena cantidad de hilo para que la pulsa quede de acorde a nuestra mano. Hacemos un nudito aquí, miren, cogemos y hacemos este nudo de esta forma y lo pasamos por este lado, los dos. Subimos y nos queda esta abertura, así. Luego, cogemos este hilo, traten de coger el más cortico para que no se le haga difícil estos dos hilos. Cojo este y lo doblo así. Entro el morado por debajo y luego lo entro en el ojo. Así lo subo. Y comienza a coger forma no extraño. Cojo el morado otra vez y lo entro por aquí. Luego lo levanto y lo entro por este hoyo. Así. Cojo el morado. Pongo el rosado por debajo. Luego cojo el rosado y lo entro por el morado. Lo jalo. Y así. Vamos a hacer este paso otra vez. Cogemos el morado. Lo ponemos así. Ponemos el rosado por debajo del morado así. Luego, introducimos la abertura, jalamos y listo. Así nuestra pulsa comienza a coger forma. De igual manera vamos a hacer por la siguiente parte. Así, por la parte de abajo.